Y el saludo va para toda la gente bonita de allá del Coyul Guerrero, Coyopriesto compa Y el saludo va para toda la gente bonita de allá del Coyul Guerrero Coyul Guerrero Y el saludo va para toda la gente bonita de allá del Coyul Guerrero Y así suena energía musical Coyul Guerrero Coyul Guerrero Coyul Guerrero